Hola Emiliano, buenas tardes. Maximiliano Steinman para la Televisión Pública. Bueno, te quería preguntar cómo estás viviendo esta antesala del partido que todo jugador quiere disputar, que es una final del mundo. ¿Cómo lo vivieron como grupo? ¿Y qué mensaje le podés dar a la gente? Porque lo que se está viviendo con esta selección y cómo se está viviendo esta previa de la final en la Argentina es una locura. Hola, buenas tardes. Nada, así es como dijiste, es una locura. Nosotros arrancamos perdiendo con Arabia. Obviamente nosotros teníamos la visión igual que la gente y fue, creo que un balde de agua fría para todos. Fuimos mejorando partido a partido, pero ya sabiendo que contra México ya era una final, con Polonia queríamos pasar primero. Australia terminamos sufriendo, Holanda nos llevó a los penales. O sea, fue un camino difícil, pero nosotros dijimos después de Arabia que no íbamos a dejar al país en malas condiciones, que íbamos a dar todo por jugar una final del mundo. Y estamos a un paso. Aquí, Dibu, Matías Sartori para Deporte Argento Plus, Mediasport Press. En esta Copa del Mundo hemos visto a la selección cómo ha ido atravesando diferentes estados emocionales, frustración, alegría, euforia, emociones que también lo está viviendo la gente, no solamente en la Argentina, sino en diferentes rincones de todo el mundo. Ustedes, cuando ven esas imágenes, ¿cómo se sientan, la comentan, la concentración? ¿Y qué significa para ustedes sentir el calor de la gente que está tan lejos, pero también la que está tan cerca? Gracias. Está cerca, nosotros nos sentimos cerca. En cada partido, en cada cancha, nos sentimos locales. Al entrar en calor o antes de que empiece el partido, sentís el calor de la gente y te hacen sentir como estás jugando en la Argentina. Y eso, la verdad, creo que es la gran ventaja que nos ayudó a afrontar el mal partido contra el Arabia. Leo Paradiso para ESPN, Dibu y para Todo Noticias. Te quiero hablar de lo futbolístico, de qué están viendo de Francia, qué tipo de rival se van a encontrar mañana, si ya lo han estudiado, si es Mbappé el único recaudo que hay que tomar, si es tapar a Griezmann que está teniendo un buen Mundial. ¿Qué análisis nos podés hacer en la previa de la final con respecto a lo que han visto de Francia? No, lo estuvimos viendo, obviamente, porque era un rival que nos podría haber tocado en octavo de final también. Lo teníamos visto muy bien, obviamente, en la última campeona del mundo. No es solo un jugador, los cuatro de arriba tienen sus recursos, son peligrosísimos. Tienen una gran defensa, que juegue quien juegue, la verdad, tienes defensores a nivel mundial. Tiene un gran arquero también. Es una gran selección, no es solo un jugador. Y la verdad, los descartos lo tenemos. Sabemos lo buenos que son arriba, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y tratar de hacerle daño. Emiliano, ¿cómo te va acá? Juan Pablo Ferrari, del diario Hoy de La Plata, Argentina. Antes que nada, el reconocimiento y la felicidad que le han dado al pueblo argentino aún llegando a la final es más que obvio. Quería preguntarte dos cositas rápidas. ¿Cómo hacer para aprovechar la experiencia que ustedes tienen de haberle ganado a Brasil una final de la Copa América en el Maracaná, con muchas cosas en contra, porque muchos medios internacionales dan a Francia un poquito más arriba que a Argentina en cuanto al nivel? Ustedes tienen esa experiencia. ¿Cómo van a sacar provecho de esa experiencia y preguntarte si es mito o realidad para un arquero que el defensor haya cinco, marcar con cinco, marcar con cuatro? ¿Te da más tranquilidad o menos tranquilidad? Gracias. Sí, obviamente cuando fuimos en Brasil, obviamente el favorito siempre decían que era Brasil. Y hoy en día también pueden decir que es Francia, pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos al mejor jugador del mundo. Y la verdad, como dijiste, tener cuatro o cinco centrales atrás, defensores, es lo mismo, porque a veces perdemos uno en el medio, que el medio nuestro también tiene muy buen pie. Nosotros siempre nos gusta que digan que el otro equipo es un poco más favorito. La verdad, nosotros no nos sentimos inferior a nadie y superior a nadie. Lo único ventaja, yo siempre digo que el mejor lo tenemos nosotros y teniendo una buena noche defensiva, tenemos muchas chances de lograr el objetivo. Emiliano, aquí, Sebastián Cuadrini para Radio Dimitri, aquí, ¿cómo estás? Preguntarte cómo lo ven a Leo en esto de volver a intentarlo, de tener una posibilidad más y obviamente cómo están ustedes internamente manejando las ansiedades. Gracias. Lo veo feliz, obviamente, como todo argentino, como se está viendo en la cancha. Yo vi un gran Leo en la Copa América, un jugador que la verdad que fue de lo mejor que vi en mi vida en la Copa América, pero en este Mundial yo creo que dio un paso más adelante a esa Copa América. Lo veo mucho mejor físicamente y futbolísticamente. y era difícil superar al Messi de la Copa América. Lo veo bien y eso nos genera mucha energía al equipo, teniéndolo al mejor con ganas y con alegría. Nos ayuda muchísimo. One minute for the photographers now to leave the room, please. Thank you so much. The photographers, please. Yes. Would you be so kind to leave the room at the moment? You'll be able to be back later. Don't worry. Thank you. So let's continue over here. Dibu, aquí. ¿Cómo estás? Alejandro Macadaleno del Diario de la República de San Luis. Vos sos un soñador de ojos abiertos, un pibe que se hizo hombre en Europa. Ayudanos a entender para traccionar con vos. De esos sueños que abrigas vos, son los sueños que abriga todo el pueblo argentino. ¿Dónde estás cuando llevas la cabeza a la almohada? Así traccionamos con vos todos. Mañana, está el olorcito de la vieja en la comida, los esfuerzos de tu viejo para llegar a fin de mes cuando eres un pibe. Hablanos desde ese lugar. Metete en cada rincón de la República Argentina. Gracias, crack. Hola, buenas. Es difícil, obviamente, no pensar en lo que te costó llegar. Sería una mentira no decírtelo, que se me pasa por la cabeza. Como dijiste, yo soy un luchador que luché toda mi vida desde los 12 años que me fui solo a Independiente. A los 17 me fui a jugar al Arsenal, hasta los 26, creo que 27 años, o 26 años. El argentino no me conocía como yo me merecía o como yo quería, porque me fui muy chico. No llegué a debutar en Independiente, porque necesitaba ayudar a mi familia económicamente. Porque me dijeron que tenía que subirme al tren para ayudar a mi familia. Y lo hice sin pensar, por más que quería debutar en Independiente. Y hoy en día, tener todo el pueblo argentino atrás mío, defendiéndome en el arco de la selección en una final del mundo. Obviamente las emociones van a estar, pero ahí es donde yo soy frío mentalmente. Y cuando empiece el partido, solo me enfoco en ganar un partido y atajarle la pelota al rival. Que es lo que mejoré en mi carrera. Pero va a ser difícil hoy a la noche no pensar en todo lo que me costó llegar hasta hoy. Dibu, acá Sofía Martínez para Televisión Pública y Urbana Play Club. Acá. Hay una foto, que obviamente está circulando mucho, que es con tu hermano, viendo el Mundial de 2018 como hinchas. Y ahora estás en ese túnel en el que decidís hablarle a tus compañeros. Constantemente, se dieron imágenes. ¿Qué querés generar en ellos? ¿Y cómo elegís las palabras también para ese momento? ¿Las pensás de antes o te surgen, te salen? No, primero, no sabía que hay tantas cámaras y tantas cosas en el túnel, una cosa. La segunda, nosotros nos hablamos entre todos, mismo saliendo del vestuario, y capaz que apenas salí del túnel yo digo algo y la verdad se escucha tan claro, mismo en la cancha, que la verdad no pienso. Hay una frase, creo que le digo al Chiquitapia, después de un partido, y se escucha tan claro que, uf, tenés que tener cuidado con lo que decís, que a veces estás con la adrenalina o la emoción que vas a jugar un partido y no pensás mucho, la verdad. Y esa foto, sí, me acuerdo que la puso mi hermano y algo que le había prometido. Yo soy un soñador y soy un luchador que siempre mejoro porque quiero cumplir sueños. Y yo cumplí el mío y él también. Claudio Giglioni para Cadena 3 Argentina. Quería preguntarte si sos de estudiar a los delanteros rivales. En este caso, Mbappé, Giroux, has tenido experiencias contra ellos, Dembélé. ¿Sos de estudiarlos a ver cómo normalmente definen de acuerdo a la jugada? Sí, bueno, ese es el trabajo que hacemos con Tocali y los otros entrenadores de arquero. Tenemos nuestra reunión de media hora sobre dónde le gusta definir más. Obviamente cuando son nivel top del mundo, obviamente tienen todos los recursos. Y no me llevo a eso, mismo en los penales, no me llevo por dónde patean, sino la sensación del partido. Todos los partidos son diferentes, pero nuestro estudio y el posicionamiento nos puede ayudar a poder atajarlo o no en el partido. El margen es tan poco de error que el mínimo error táctico como arquero te puede pagar. Emiliano, ¿cómo estás? César Vivar de Perú. Primero toda la buena vida para mañana también desde nuestro país, así que éxito, será un éxito de Sudamérica finalmente. Desde la otra vereda habían criticado un poco el estilo de juego sudamericano y tú respondiste, y creo que respondiste muy bien, con cómo son nuestras eliminatorias, lo complicado que es ir a Quito, a La Paz y a las demás ciudades donde se juega la eliminatoria más dura del mundo. Quería saber si sostienes eso todavía y qué tanto se puede parecer el partido de mañana al del Mundial pasado, o es otra historia, porque se juega ya directamente el trofeo más importante. Éxito desde Perú nuevamente, gracias. Sí, obviamente, capaz que hicieron comentario. Es muy difícil ellos opinar porque la verdad no conocen mucho el fútbol. Capaz que lo habrá dicho porque nunca jugó en Sudamérica. No es algo que lo llevo más que eso. Obviamente, si no juegas la experiencia, no podés comentar. Es muy difícil comentar, pero eso no pasa nada. Ellos saben que nosotros somos una selección de nivel mundial y nos respetan por eso. Así que no va más de allá. Dibu, acá, Martín Zaurralde para Canal 26. Recién hablabas de cómo fuiste como espectador a Rusia 2018. Te llevo a 2014. Tenías 22 años. ¿Dónde y cómo viviste esa última final que jugó la selección? ¿Y qué sentimientos que sentiste en ese entonces los trasladás a hoy en día, esta vez te toca, como jugador? Creo que estaba comiendo asado con mis amigos en Argentina. Como todos los mundiales. Me acuerdo que desde chico he llorado por perder por penales con Alemania. He llorado cuando quedamos fuera en fase grupo contra, me acuerdo, creo que Suecia. No sé si era el 2002. Suecia, ¿no? Yo lo vivía como un hincha como lo viven ahora. Por eso yo a veces me pongo en la piel del hincha y tengo esa conexión con ellos porque yo soy uno más, como todos mis compañeros. El argentino es muy pasional, ama a su país por delante de todo y nosotros lo tratamos de mostrar en la cancha para sentir esa conexión con la gente y creo que es lo que mejor hacemos. ¿Tú finales preguntas? Dibu, acá a tu derecha. Abajo Octavio Petrich para Relatores con Víctor Hugo. Bueno, sabemos que sos un soñador, un luchador, lo venís diciendo. Y te quiero preguntar, ¿cómo te llevas con el exitismo? Porque hoy, bueno, muchos chicos hasta se hacen tu corte de pelo, te idolatran. ¿Y cómo te llevas con este sueño que están edificando? Mañana están a un paso de conseguirlo, que todo quizá dependa de un resultado. ¿Cómo te llevas con eso, con el exitismo argentino? Gracias. No, normal, yo soy un pibe muy normal. No se me van los humos cuando las cosas van bien y no me hundo cuando las cosas me van mal. Tengo mis amigos y mi familia que siempre me llevan a los mismos lugares y me ponen donde tengo que estar. La verdad, yo soy muy cariñoso con los chicos y si hay 50 chicos que quieren sacar una foto, firmar algo, yo paso una hora o dos con ellos. Cuando voy a Argentina siempre trato de hacer muchas cosas de caridad con los nenes. Es algo que siempre me apasionó, porque yo vengo de un lugar de Mar de Plata que no nací en Cunadoro, como se dice en Argentina, y siempre siento la falta o la necesidad que tienen algunos chicos, porque me siento identificado con ellos. Emi, ¿cómo estás? Mayro Varela para Equipo Único de Salta. Te quería consultar que después del partido ante Croacia, manifestaste que lo lograron con pasión, con cabeza y con corazón. Porque el talento ya lo tenían. Digo, ¿qué es lo que más hace falta para ganarle esta final a Francia? Aparte de todo lo que mencionaste. Es una buena pregunta esa. La verdad, la necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra. Obviamente lo que primero tiene que tener es cabeza fría los primeros minutos del partido, no ir a levantar alguno por el aire o hacer cosas que no hacemos normalmente. es jugar como venimos jugando, con la necesidad de tener el control del partido, notificar las contras de ellos, que son muy rápidos y te meten abajo del arco en menos de 10 segundos. Pero con cabeza, la cabeza fría de saber que estamos jugando solo un partido de fútbol y no estamos jugando por nada más. Y eso creo que va a ser lo más difícil que hay que hacer. Pero sabiendo que estás jugando una final del mundo también. Muchas gracias. Gracias, gracias, vamos a volver pronto.